¿Qué canciones estoy escuchando? En este momento, la felicidad de Polito Ortega. La felicidad, jajajaja, de sentir amor, hoy hace cantar. Hola. Hola. ¿Qué estoy escuchando? Me diga. ¿Qué canción? Sí. ¿Va a grabar? Sí. ¿No era yo? De Gistor. Gracias. ¿Qué canción? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ah, essa la vida? ¿No? ¿Señor ojo. Ah, eso es muy importante. Los niños juntos, los que vayan a disfrutar para su vida y disfrutar una de ellas. Los que llaman a la gente y en la calle, la gente. Esta canción es cristiana, que escucho canso, que suene cristiana porque soy cristiana y amorana, que he escuchado una canción. Gracias. Gracias. Hasta el final. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. No, 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 no. No, 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 no. Ahora te vas. Dice que te vas. No te vayas nunca. Que yo soy tu hijo. ¿En serio? ¿Qué canción está escuchando? Sí. Ya te digo, eh. Hubo un compilado de versiones de bandas tecnoindustriales. ¿Y el nombre de la canción? Obsession. ¿De quién es? Es... De Azoic. Se llama la banda. Gracias. ¿Cómo? ¿Qué estás escuchando? No te va a gustar. ¿Qué canción? Eh... Ah, que me gusta un compilado. ¿Qué? ¿Qué canción estás escuchando? David Eupal. Ah, man, está bien. Ah, man, está bien. Ah, man, está bien. Agua de los kiosos. Gracias. Eh... La Bomba Loca de Gustavo Cordera. Gracias. Ah, man, está bien. Como un busco negro esta noche. Juego a la bomba loca. Ay... Ay... Adrivine. De tambián biánica. Y a veces pienso cuando... Mira... Sonic Ju. ¿Qué canción? Heather Angel. ¿Qué? ¿De Burial? No sé, sí. ¿Puedo burlar? No puedo burlarmente bien. Muy loving. Liar, I'm the Liar, in fire. ¿Qué canción estás escuchando? Estás aquí. ¿Qué canción estás escuchando? Hola, estoy escuchando la canción de La Liga. La Liga? Sí, Argentina. Un grupo de cumbias. ¿Y la canción cómo se llama? Eh, a ver. ¿Quién es esa? Eh, pupila lejana. Nada. ¿Qué canción estás escuchando? Ay, no sé. No, pero ¿quiere escucharla?